Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el Wackass Chisme, con Gina Ulmos. Les cuento lo que está sucediendo con Anuel, no todo es trabajo, no todo es conciertos alrededor de España. Se han tomado unos cuantos, pues por lo menos horas, porque estuvieron varias horas en un parque acuático, Anuel y su novia Yailin, chicos, en donde todo lo documentaron en la cuenta de Anuel, se veían en este parque acuático, donde, por cierto, no crean que ella andaba enseñando ahí su cuerpazo, no, 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 ella traía unos jeans, perdón, unos shorts de jeans con una camiseta y tapándose constantemente. Un parque acuático jeans. Sí, fíjate, unos shorts de jeans, no andaba enseñando nada, porque claro, había niños, había familias de todo. Lo que sí me doy cuenta, Enrique, es que ella, que él la cuida mucho, la tomaba de la mano, ya estás bien, como que camina delante de mí. Como debe ser, es su esposa. Sí, me gusta, me gusta, la verdad, me gusta, se me hace que él es, cuando se enamora mucho, después las deja, pero cuando está bien, bien enamorado, las trata muy bonita. Sí, caballero. ¿Quieren ver este video? El video lo tiene Chusma Lady. Vayan a la cuenta de Chusma Lady, que se llama Chusma News en Instagram, ahí van a encontrar el video, cómo quedó mojada, como pollito, como pollito, el pelo hasta se le puso verde. Eso es por el químico, no, no, por el químico que usan, el cloro que usan en el agua en los parques acuáticos. Lo bueno es que son pelucas, Enrique, así que eso ella se lo cambia rapidito. Vamos a hablar de la familia de Shakira. Sabemos que los paparazzis, igual en España, siguen persiguiendo a toda la familia para tener más material, más cosas de qué hablar sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Encontraron a la mamá saliendo del hospital, donde se encuentra, lamentablemente, el papá de Shakira todavía convalesciente después de una caída que tuvo hace unas cuantas semanas. Escuchen lo que dice la señora. ¿Apoya que vuelva con Piqué? Buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentra don William? Mejorando, mejorando. ¿Se está mejorando? Sí, gracias a Dios. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Cuando le preguntaron sobre la reconciliación entre su hija Isla, que dijo usted, lógicamente me gustaría que se reconciliara. Sí, sí, es cierto que ellos quieren, lo que los haga felices. ¿Y ellos están hablando? ¿Están en buena sintonía? No tengo ni idea porque ni le pregunto, ¿verdad? ¿Y con Gerard usted tiene buena relación? Creo que debo tenerla. ¡Ay! Pero qué tipo más chismoso. Tú le hiciste una entrevista completa. ¡No, me encanta! ¡Qué bueno! ¡Queremos más! ¡Queremos saber! Ahora, recuerden que la mamá de Shakira lleva décadas casada con el mismo hombre, así que vienen de otra generación y de matrimonios que pase lo que pase sigan juntos, pero Shakira, ¿qué crees? No, ella es de las de, te felicito, qué bien actúas y bye. O sea, yo creo que ahí ya no hay reconciliación. No lo creo. Lo mismo está pasando entre Carlos Calderón, presentador de Despierta América en Univisión, que ayer explotó la bomba de que él había puesto ante una corte en Miami una demanda a la madre de su hijo, León, por violencia doméstica. Esto viene a raíz de que ella, al parecer, había recibido originalmente violencia doméstica de parte de Carlos Calderón. Estamos hablando de Vanessa León. Ella es una modelo venezolana con quien tienen un hijito. Pero todo se ha visto un poco de dimes y diretes, sobre todo en las redes sociales, en donde él dice que no existe ninguna querella en contra de él. No, él la puso en contra de ella. Parece que él se quiso adelantar a los hechos. Y bueno, dicen por ahí que le quiere quitar al bebé la custodia. Y todo esto el tiempo dará la razón. Es muy triste porque en realidad, pues bueno, se veían tan contentos, pero casi siempre, pues Facebook dice una cosa, pero la realidad es otra. Veremos qué sucede entre Carlos Calderón y Vanessa. Muy feo este chisme y todos los demás los encuentras en enriquesantos.com. Yo soy Gina Ulmos, sígueme en mis redes. Esto fue el Wackass Chisme con Gina Ulmos.